Hey, dama astral, tengo el ritual para tu espera Ven, flotando, ven, girando en tu vestido de niebla Hey, te oigo hablar y respirar detrás de la puerta Fiel, siempre fiel, en la calle o aquel vigila con cautela Bailando en un círculo de velas, la casa de las siete chimeneas ¿Quién te encerró en tu prisión de siete deudas? Hey, voy a sangrar en este altar y que el mundo lo vea Desnuda en un círculo de velas, la casa de las siete chimeneas Bailando en un círculo de velas, la casa de las siete chimeneas Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Música Y te oigo hablar Y te siento entrar Hey, dama astral, tengo el ritual Para tu espera Ven, flotando, ven, girando en tu vestido de niebla Hey, te oigo hablar Y respirar detrás de la puerta Fiel, siempre fiel En la calle o aquel vigila con cautela Bailando en un círculo de velas La casa de las siete chimeneas Desnuda en un círculo de espejas La casa de las siete chimeneas Las siete chimeneas Soy el niño que Camino con Ojos extraños Están en un círculo de la puerta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!